MÚSICA Hace 27 años, en 1993, se estrenó La lista de Schindler, una cruda película que narraba una parte de la vida de Oscar Schindler, un próspero empresario alemán, miembro del Partido Nacional Socialista, que durante la Segunda Guerra Mundial protegió a más de mil judíos polacos al emplearlos como trabajadores en su fábrica. A pesar de que la película está basada principalmente en las acciones de Schindler, es ineludible mencionar la actuación de otro de los personajes principales. Me refiero al personaje interpretado por el actor Rell Feins, el Untersturmführer Amon Gett, un oficial de la CSS que fue destinado a la ciudad de Cracovia para supervisar la construcción del campo de trabajos forzados de Puashov, al sur de la ciudad, además de la liquidación del gueto judío de la misma ciudad en 1943. En sí, la película nos habla de un momento determinado de la Segunda Guerra Mundial, sin hacer mucha retrospectiva en la vida de los personajes. Es por esto que el día de hoy veremos quién fue Amon Gett en la vida real, qué pasó con él tras el final de la guerra y si su personaje encaja a lo interpretado por Feins en la lista de Schindler. Amon Leopold Gett nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, por entonces capital del imperio austrohúngaro. Gett era hijo de un próspero editor de Viena. En 1931 se convirtió en miembro del Partido Nacional Socialista de Austria, habiendo servido anteriormente en las juventudes hitlerianas. Aproximadamente un año después, en 1932, se unió a la CSS, que como dije en el vídeo anterior, esta organización era ilegal en Austria antes de la anexión. Ahí empezaron a llegar los problemas, ya que Gett fue acusado de participar en acciones ilegales perpetradas por la CSS en Austria, motivo por el cual tuvo que dejar Viena y huyó a Alemania. Pero en 1938, cuando finalmente el Anschluss llevó a Austria a ser parte del Tercer Reich, regresó a Viena. Luego de esto, se casó por segunda vez y se su familia permaneció en la capital austríaca durante la Segunda Guerra Mundial. Gett ascendió constantemente en las filas de la CSS, llegando a ostentar el rango de Untersturmführer en julio de 1941, que a modo de comparación, es el equivalente al rango de segundo teniente. Se dice que Gett participó en la Operación Reinhardt, que fue el nombre en clave que se le dio a todo el marco de acciones emprendidas para la destrucción de los judíos en el gobierno general de la Polonia ocupada a finales de 1942 y principios del 43, tras la muerte de Reinhardt Heydrich en Praga. Los días 13 y 14 de marzo de 1943, Gett comandó y supervisó el plan llamado Acción Krakow, que fue la evacuación y aniquilación final del gueto de la ciudad de Cracovia al sur de Polonia. Tras esto, aquellos todavía capacitados para trabajar fueron trasladados al entonces recién construido campo de trabajos de Puashov, mientras que los demás fueron masacrados en las calles o en sus hogares. Otros tantos que fueron tomados como cautivos fueron deportados a Treblinka o Auschwitz. Tras el final del plan Acción Krakow, Gett fue asignado a la S. Tottenkov-Verbande, que como sabemos, era la organización de las SS responsable de administrar los campos de concentración, donde fue nombrado comandante del campo de trabajos forzados de Puashov en 1943, pero permaneció activo en otros lugares, ya que fue el oficial a cargo de la liquidación del gueto de Tarnov en septiembre del mismo año, gueto que había albergado a 25.000 judíos al comienzo de la guerra. Según los testimonios de varios testigos en el juicio contra Gett en el 46, este disparó y mató personalmente a entre 30 y 90 mujeres y niños durante la liquidación del gueto. También fue el responsable de la liquidación del campo de concentración de Sevni, que alojaba a unos 4.000 judíos y 1.500 trabajadores polacos, aunque al final las pruebas presentadas en su juicio indicaron que delegó esta tarea a un subordinado. Regresando a Puashov, que es donde se centra la película, Gett tenía completa autoridad sobre el campamento, especialmente en esta etapa temprana. Su actuación complació tanto a sus superiores que fue ascendido a dos rangos, a Hauptsturmführer, equivalente a capitán del ejército, en el verano del 43. Asimismo, fue nombrado oficial en la reserva de las Waffen SS. Fue en Puashov especialmente, donde Gett hizo matar a muchos prisioneros como castigo por las infracciones, pero también mató arbitraria y caprichosamente. Desde el balcón de su villa, realizó prácticas de tiro con su rifle sobre los prisioneros mientras se movían por el campo, una de las escenas más icónicas y recordadas de la película, por cierto. Además, mató de un disparo a un cocinero porque la sopa estaba muy caliente y dispensaba un trato brutal a sus dos criadas, Helen Jonas Rosenbein y Helen Hirsch. Se dijo también que hizo ejecutar a su adiestrador judío de perros porque estos, que eran grandes daneses entrenados, preferían la compañía del adiestrador a la suya. Por último, Gett creía que si un miembro de un equipo de trabajo escapaba o cometía alguna infracción, todo el equipo debía ser castigado. Al respecto de esto, uno de los supervivientes testificó que, en una ocasión, Gett ordenó que todos los segundos miembros de una cuadrilla de trabajo fueran asesinados porque uno de ellos había huido. En otra ocasión, él mismo mató a disparos a un miembro de cada grupo de trabajo porque uno de ellos no había regresado al campo. Gett también mezcló la corrupción con la crueldad, vendiendo en el mercado negro muchas de las raciones destinadas a alimentar a los internos. Pero toda esta situación de libre albedrío para Gett cambiaría a comienzos de 1944, cuando Puashov pasó de ser un campo de trabajo a un campo de concentración permanente, bajo la autoridad directa del Departamento de Economía y Administración de las SS. Mithik Pemper, quien trabajó como secretario personal y taquígrafo de Amon Gett en Puashov y además ayudó a mecanografiar la lista de Schindler, testificó en el juicio que fue durante el período anterior cuando Amon Gett cometió la mayor parte de los crímenes por lo que es tristemente famoso. Su estancia en Puashov culminaría el 13 de septiembre de 1944, cuando fue relevado de su cargo, arrestado y acusado por la CSS por el delito de robo de propiedades judías, que según la legislación alemana de la época, pertenecían al Estado alemán. Se le acusó además de no alimentar adecuadamente a las personas bajo su cargo, por la violación de las reglas del campo sobre el trato y el castigo a los internos y de permitir el acceso a los registros del campo a personal no autorizado. En efecto, la administración del campo de Puashov pasó a manos del Obersturmführer Arnold Bücher, quien fue el que en realidad envió a propósito a las mujeres de Schindler a Auschwitz debido a sus diferencias con este. Regresando con Gett, estaba previsto que compareciera ante el juez de la CSS, George Conrad Morgan, pero debido al desarrollo de la guerra y la inminente derrota de Alemania, los cargos en su contra se retiraron a principios de 45. Los médicos de la CSS diagnosticaron que Amund padecía una enfermedad mental, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico en Badtolz, Alemania, donde sería arrestado por el ejército de los Estados Unidos en mayo de 1945. Fue arrestado vistiendo un uniforme de la Wehrmacht y enviado a un campo de prisioneros temporal ubicado en los terrenos del antiguo campo de concentración de Dachau. En todo momento, Gett negó ser un oficial de la CSS, pero más tarde fue identificado por ex internos del campo de concentración de Puashov. Debido a las constantes demandas para extraditarlo, los estadounidenses lo entregaron finalmente al gobierno polaco restaurado, donde fue juzgado por crímenes de guerra en Cracovia por el Tribunal Supremo Nacional entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946, especialmente por el asesinato de más de 10.000 personas en los campos de Puashov y Sevny y en los guetos de Cracovia y Tarnou. La defensa de Gett se basó en que solo estaba siguiendo órdenes, pero tras el breve juicio, el tribunal emitió su sentencia, declarándolo culpable de pertenecer al Partido Nacional Socialista. que había sido declarado una organización criminal, de ordenar el encarcelamiento, tortura y exterminio de numerosas personas. Asimismo, fue declarado culpable de homicidio por matar, mutilar y torturar a un gran número no aclarado de personas. Fue condenado a muerte y ejecutado en la horca un día como hoy, un 13 de septiembre de 1946 en la prisión de Montelupich en Cracovia, no muy lejos del emplazamiento del campo de Puashov. No está corroborado del todo, pero se dice que las últimas palabras de Gett antes de morir fueron Heil Hitler. Finalmente, su cuerpo fue incinerado y las cenizas se arrojaron al río Vístula. En el periodo de la posguerra, los crímenes de Gett no eran bien conocidos por el mundo. Esto hasta la publicación de la novela de Thomas Kennelly, El arca de Schindler en el año 1982 y obviamente el lanzamiento de la adaptación cinematográfica en el 93, donde Ralph Fiennes recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Gett. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.